Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azar a Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a contar cómo volver a escribir a mano y recuperar vuestra letra después de muchos años escribiendo a ordenador. Muchas personas vienen a mí y me cuentan que han perdido su letra, la que tenían en su época de estudiante, que era bonita, era legible, después de muchos años al teclado. Entonces hoy os voy a explicar este proceso de recuperación. Lo primero que hay que pensar es que la postura de escribir a ordenador, aunque hagamos mecanografía y tengamos cierta elasticidad, en general es una posición muy rígida y de dedos estirados. Por lo tanto, lo que hay que volver es a juntar los dedos a tener elasticidad y sobre todo a realizar la pinza digital, que es lo que se nos olvida después de tantos años, insisto, con esta posición o con la del móvil, que se nos van a superdesarrollar los pulgares. ¿Cómo se recupera esta elasticidad y sobre todo esta motricidad fina? Aquí está la clave. Bueno, para volver a sostener el bolígrafo, como os digo, con la pinza digital, con índice pulgar, haciendo esta pinza, con corazón de base, recordad este trípode, quizá previamente tenemos que hacer ejercicios, como os digo, de motricidad fina. Los niños pequeños, antes de empezar con sus ejercicios de escritura, en P3, P4, lo que hacen son ejercicios de psicomotricidad fina. Normalmente hacen plastelina, collar de macarrones, todo tipo de manualidades. Podéis hacer eso, evidentemente, o otras actividades de psicomotricidad fina que se recomienda para adultos, pues puede ser la costura o tejer, algo como enhebrar una aguja, como os digo, volver a hacer esta pinza digital, a manipular cositas pequeñitas, objetos pequeños, a volver a la precisión, por ejemplo, de una puntada de costura, ¿no? También se pueden realizar joyería, con polímeros o con lo que tengáis a mano. También, si os gusta, la papiroflexia, hacer aviones o barquitos, es otra actividad de psicomotricidad fina, que es bienvenida antes de empezar con los ejercicios de escritura. O cualquier actividad, pues que sea de utilizar herramientas pequeñas, finas, tornillos, o sea, todo lo que sea, pequeño, y con una precisión de dedos y de manos, es bienvenido antes de empezar a escribir. Estupendo, una vez tengamos la sensación de que hemos recuperado esa precisión y esa elasticidad, entonces sí que podemos ir al bolígrafo y, como os digo, empezar a hacer ejercicios muy básicos y sencillos con un correcto agarre o sosteniendo correctamente el bolígrafo. Estos ejercicios, en un principio, tienen que ser muy simples. Estamos hablando de palitos, verticales, horizontales, zigzags, círculos, puentes, saquitos, etc. Son los ejercicios de caligrafía básica. No hace falta que os salgan bien, que os salgan perfectos a la primera. Vais a ver que es una tarea de recuperación que os puede llevar semanas, incluso meses. Pensad que hay que volver a escribir y que llevéis años sin hacerlo, ¿no? Volver al papel y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, disfrutar del proceso. Y cuando ya os sintáis cómodos con estas formas básicas y creéis que tenéis de nuevo, pues, este manejo del bolígrafo, como os digo, con esta flexibilidad y elasticidad, entonces ya sí que podéis proceder a escribir alfabetos. Pueden ser en letra de molde o de imprenta o puede ser cursiva. Esto como más os guste o dependiendo de la letra que teníais antes y la que queréis recuperar. Yo en mi canal tengo muchísimos vídeos de mejorar letra de imprenta, letra de molde, de letra cursiva, con bolígrafo. O sea, no necesitáis nada especial. Así que os dejo todos los enlaces en la caja de descripción del vídeo para que podáis empezar de cero con estos alfabetos y poder recuperar vuestra letra. Y cuando hayáis practicado estos alfabetos estándar, tanto de imprenta como de molde, entonces sí que podéis empezar a escribir frases o palabras para ir buscando vuestro estilo. ¿Vuestro estilo es este? ¿Vuestro estilo es este otro? Lo importante es volver a encontrar vuestra letra, volver a expresaros de forma escrita, cómodamente y con el estilo que os guste. Así que, bueno, lleva su proceso de recuperación, de rehabilitación, de algún modo también, rehabilitación física, de investigación, de alfabetos, hasta redescubrir vuestro estilo o rediseñarlo, que este es un punto, porque habrán pasado años y no es la misma letra la que tenéis a los 20, que a los 30, que a los 50, que a los 60. Está en continuo evolución según nuestro estado de ánimo, nuestra expresividad, el periodo de nuestra vida. Entonces, bueno, pues eso dentro de unas bases que se van a mantener podemos transformarla. Y hasta aquí el video de hoy para recuperar vuestra letra después de muchos años escribiendo a ordenador o a móvil. No lo dejéis nunca, por favor. Es maravilloso, es terapéutico y ¿qué os voy a decir yo, no? Bueno, si os ha gustado este video, como siempre, thumbs up, pulgares arriba y suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto. Le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más videos de mejorar la letra. Y por aquí un grupo de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si vosotros también queréis, le dais al botón. Únete ahora y veis las ventajas. Muchas gracias por ver este video y hoy más que nunca, a practicar.